¡Muy buenos días! Ahora sí, fin de semana y la verdad es que las condiciones han estado sumamente favorables, cálidas, calurosas y le estamos dando ya casi la bienvenida a esta nueva estación que es la primavera. Por lo pronto vamos a pasar con todos los detalles de lleno, tenemos 21 grados marcando en el centro de Monterrey, viento en calma, la humedad relativa registrando todavía se encuentra un poquito elevada, 79% y la presión atmosférica marcando los 1,017 milívares. Pero el día de hoy, nuevamente un día caluroso, un día donde incrementa el pronóstico de lluvia y tenemos un 20-25% de que se pueda presentar, está muy nublado en algunas zonas del área metropolitana para que no descarten la posibilidad de lluvia. Por lo pronto la temperatura va a llegar a su valor máximo en 31 grados y por la noche vuelve el descenso, sin embargo registra todavía una temperatura muy cálida, algo calurosa, a lo que habíamos estado acostumbrados a registrar temperaturas por debajo de los 20 grados, estaremos registrando 26 grados Celsius. Para los siguientes días, ¿qué nos espera? Mismas condiciones calurosas, cielos parcialmente nublados a medio nublados y condiciones de precipitación que van a comenzar a desaparecer, pero sí nos deja algo de nublados para lo que resta del fin de semana. Sábado y domingo vemos como el valor máximo del sábado es de 32, mínima de 20 y el domingo llega un ligero, pero muy muy ligero descenso y esto por el frente frío número 42, que realmente no llega a afectar muchísimo en cuanto a las máximas, vemos 28 y 27. Pero sí vemos que para la mínima ya de lunes está registrada en 14 grados, un poquito más agradable, más fresco, pero incrementa nuevamente la temperatura hasta los 28 grados. Se recupera el termómetro para el martes, cielos soleados en cuanto a lunes, martes cielos soleaditos para este puentecito para muchos que va a ser a sueto, bueno, muy agradable las condiciones y cielos despejados. 32 grados nuevamente para el martes, mínima de 16 y ya le damos la bienvenida a la nueva estación primavera que entrará este sábado 20 de marzo para que lo tomen en cuenta. Ahora sí nos despedimos del invierno, pero igualmente, como le comentaba anteriormente, no se confíe porque todavía nos quedan algunos frentes fríos que van a provocar que las temperaturas vuelvan ligeramente a descender. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, continuamos con más de tus gente regia como tú. ¡Gracias!